Tengan todos ustedes muy buenas tardes y el día de hoy finalmente comenzó la primera sesión en la comisión de fiscalización para tratar este tema del juicio político. El asambleísta Villavicencio estaba incitando a los demás asambleístas a que solo se trate un tema, el tema que la corte constitucional dio luz verde y no los otros temas como por ejemplo de los últimos escándalos de corrupción, solamente se trataría el tema de peculado. Decía el asambleísta Villavicencio intentando decir al resto de asambleístas que estaban presentes que los otros temas no se van a poder tocar. Inicialmente hubo exposiciones por cada asambleísta y la mayoría de estos dijeron que no estaban de acuerdo. Los únicos que decían estar en esta misma postura era el asambleísta Villavicencio, Flores y Ana Belén Cordero. Estos tres personajes seguramente cuentan ya el voto negativo. Perdón, solamente Ana Belén Cordero y Fernando Villavicencio porque Flores solamente está como testigo, al igual que el asambleísta Viviana Veloz, quien también pondrá su opinión y lo que se ha investigado en la comisión que investigó el caso del Gran Padrín. El día de hoy solamente se dio conocimiento, nada más. No se trataron más temas. Y lo que les quiero traer a continuación es lo que se dijeron, tanto Viviana Veloz como el asambleísta Flores de la bancada de Creo. A continuación este audio interesantísimo de lo que ocurrió en la comisión de fiscalización presidida por Fernando Villavicencio. Con todos, hoy es un día histórico para el país y sin duda que es histórico porque casi después de 90 años se sigue en este Parlamento con la nueva constitución del 2008, un proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo. Y este proceso de juicio político es la máxima expresión de la facultad fiscalizadora y de ejercer el control político por parte de este Parlamento. Pero además, el fallo de la Corte Constitucional, que es un filtro que se superó y que hoy nos tiene aquí ya en la comisión de fiscalización, es precisamente para que el presidente de la República, Guillermo Lazo, le rinda cuentas al país por sus responsabilidades. Y por eso quiero hacer énfasis que esta comisión no es una corte penal, no es una corte constitucional y debe ceñirse a lo que dice la ley orgánica de la función legislativa, lo que ha emanado en el dictamen de admisibilidad la corte constitucional y tiene la obligación de darle la verdad al país y que no puede actuar con sesgos políticos, ni mucho menos ninguno de los miembros de la comisión puede adelantar un criterio, porque resulta sorprendente y también dudoso cuando escuchamos que ni se inicia el proceso de sustanciación en la comisión y ya se habla de un archivo de esta solicitud de juicio político cuando el artículo 91 de la ley orgánica de la función legislativa con respecto al informe es totalmente claro. Entonces yo hago ese llamado para que se respete el debido proceso, pero que además también se respete el principio de legitimidad política y el principio de oportunidad que se hace efectivo precisamente cuando se fiscaliza y se ejerce este control político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo, pero que además precisamente esta figura se ha incorporado en las constituciones latinoamericanas para dar una flexibilidad a las democracias presidencialistas cuando existen estos problemas de índole político y cuando un presidente no ha podido construir confianza, no ha podido construir transparencia y también permite que de esta manera se precautele que el primer mandatario no abuse de su poder. Con esto cierro esperando que aquí se desarrolle de la manera adecuada y recordando que no es una corte penal ni mucho menos una corte constitucional y para llevar a cabo este proceso no se necesita tener una sentencia penal ejecutoriada en firme de acuerdo a lo que estipula el artículo 129, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Gracias. Muchas gracias, asamblevista Veloz. Vale aclarar que si he hecho pronunciamientos antes es porque como la historia nos pone en un sitio que a veces uno no elige, sino cae nomás ahí, resulta que esa es una investigación mía, la de Amazonas Tankers. Así es la vida. Y el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en ninguna parte habla de archivo, colega Veloz. La Comisión de Fiscalización emitirá un informe a favor o en contra del juicio político. Nosotros no vamos a cometer muchos errores, ¿verdad? Colegas, Juan Fernando Flores. Gracias, estimado presidente, miembros de la Comisión. La verdad pensaba que en el diálogo que iban a tener los asambleístas, miembros de la Comisión, la posición iba a ser dentro del marco de lo que establece la ley, la Constitución y sobre todo el dictamen de la Corte Constitucional. Pero lamentablemente, ecuatorianos no esperen mucho. No esperen mucho porque ya estamos viendo que aquí simplemente se va a utilizar el micrófono en la Comisión para hablar de elementos que quizás ni siquiera tienen que ver con el juicio político y que lamentablemente van a buscar empañar. Desde esa excusa absurda de que esto como es político, se dice lo que políticamente yo piense, genera simplemente ya un proceso donde desde ya ni siquiera inicia el proceso y vemos que simplemente hay una contraposición de opiniones que nos lleven realmente a una certeza de cómo resolver. Yo el llamado que quiero hacer es en el sentido de que seamos respetuosos de lo que establece la Corte Constitucional. Y lo hago como coordinador de la bancada de gobierno, que reconocimos que cuando el dictamen salga, seríamos los primeros en aceptar lo que se estableció. Y por eso el día de hoy estamos acá. Hemos mencionado que el presidente de la República va a asistir. Hemos dicho todo lo que vamos a cumplir. Entonces no lo tomen desde lo personal los legisladores que sienten que pueden hablar de lo que quieran en la Comisión. Seamos responsables. Son 30 días los que la Comisión tiene para generar el informe. Si aquí quieren mencionar cómo se levantaron en la mañana, si desayunaron o no, como ocurre en otras comisiones donde también preside la bancada del correísmo, eso es un tema que pueden hacerlo. Pero sean responsables con el país. Responsables en el sentido de que hay que plegarse estrictamente a lo que estableció el dictamen de la Corte Constitucional. Porque si nos vamos a poner en una posición de dar opiniones como lo que sea, ya vivimos el circo de la Comisión del Informe de Mentiras. Ya vivimos 40 días, o mejor dicho, ya perdimos 40 días en esta Asamblea Nacional bajo una lógica que proponía un gran tema, un gran informe que tampoco incluyeron en el juicio político. Entonces no volvamos otra vez a esa dinámica. Seamos responsables. Todos hablan de que este es un hecho histórico y se rasgan las vestiduras por eso. Por lo menos denle el valor al hecho histórico que va a esta Comisión a llevar un proceso después de 90 años, más allá del resultado que salga. Y no le temamos, compañera Veloz, a los resultados que pueda obtener esta Comisión. El hecho de que la Corte haya dado el paso de sustanciación no quiere decir que ustedes tienen la razón. Y eso es parte de lo que tenemos que debatir acá. Y esperamos, colega legislador Villavicencio, como presidente de la Comisión, que justamente, ya que el tema FLOPEC ha sido muy tocado en esta Asamblea Nacional y sobre todo muy evaluado en otras comisiones como la de Régimen Económico, no sea la ausencia del asambleista Paz Minho, que debería estar aquí como interpelante, la que preceda cuando conversemos sobre el FLOPEC y sus responsabilidades. Porque ahora es que este país va a conocer la verdad sobre quiénes realmente estuvieron detrás de esos contratos y vamos a conocer qué se recibió a cambio. Gracias. Bueno amigos, eso fue todo por el momento. Más tarde les tendré más información. Los espero. Recuerden seguirme y también suscribirse al canal. De esta manera, usted no se perderá ningún detalle de lo que ocurre en este juicio político. Nos vemos.